Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantel del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medallas duro y plata, contra esperanza, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. ¿Cómo se caen las piedras a las que tocan el cielo? ¿O es tan cerca del sol? ¿O es tan cerca del sol? Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral. Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada. Dios, no alcanzo a llorar, sueño largo del mal. Hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. ¿Cómo se caen las piedras a las que tocan el cielo? ¿O es tan cerca del sol? ¿O es tan cerca del sol? Es tinieblas con flores, revoluciones. Y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies. Cinco siglos igual. ¿Es tan cerca del sol? ¿O? Gracias por ver el video.